En este video voy a sacar un resumen sobre las 6 criptomonedas que dije que voy a comprar en el mes de julio. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania, he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo desde el año 2016. Aquí publico todos los días puntual y confiable videos para ayudarte a ti de ganar dinero con criptomonedas. Pero vamos a entrar ahorita en detalle y vamos a ver qué fue que yo había comprado en este mes. Aquí, como cada mes hago este resumen, tú sabes que hay muchos canales, muchos canales que te recomiendan y te dicen esos son las 5 monedas o 6 monedas, pero ya después no sacan ningún resumen y no tienes un control si realmente acertaron o no. Mira aquí, Ethereum, yo dije que voy a comprar y Ethereum costó $2,261 y ahorita cuesta $2,472. Entonces, un aumento, ahorita saco el resumen. Yo hablé de XRP, XRP costó $0,68. El día de hoy, XRP cuesta $0,75. También he comprado Polygon a $1,13. A $1,13 he comprado Polygon, actualmente a $1,6, una pequeña bajada. He comprado también Kusama a $2,03. Kusama cuesta ahorita $2,01, más o menos el mismo precio. Aquí he comprado Polkadot a $1,15, $1,65. Polkadot cuesta ahora $1,649 y he comprado Cardano a $1,42 y actualmente cuesta $1,32. Entonces, estás viendo aquí que sí hay monedas que han subido, otros han bajado. Ahorita sacamos exactamente el resumen. Bien, déjame cambiarlo aquí rápidamente. Bueno, a ver, un segundo, un segundo. ¿Dónde lo tengo? Ok, aquí lo tengo. Perfecto. Muy bien. Bueno, estás viendo aquí que Ethereum $2,268, dije $2,460, dice aquí, ya subió a $0,70 en el tiempo que hago el video, $8,4% es un poco más. $0,68 XRP ahorita $0,75, 11% de aumento. Polygon $1,13 ahorita está $1,5, ha bajado $8%. Kusama $2,24, pero realmente era $2,3, sí, si tú ves aquí el video anterior, era $2,3, ahorita está $2,1, un menos 2%. Polkadot $1,66 está $60,22, un aumento de 3% y Cardano $1,72 a $1,32 está actualmente. Entonces, ya tú estás viendo que, pues, sí ha bajado un poco, algunas monedas y otras han subido. En fin, si sacas la suma de todo, si hubieras invertido la misma cantidad en cada criptomoneda, hubieras tú conservado tu capital, o por lo menos hubieras aumentado tu capital por 0.73%, que corresponde más o menos un 10% si tú lo tomas por un año y el 10% del año, tú sabes que no te paga ni un banco, entonces, pues, por lo menos no había pérdida. Tú sabes que el mes de julio, sí era un mes también bastante interesante, tuvimos una bajada bastante fuerte, pero luego una recuperación y apenas, apenas hace unos días se está recuperando y yo, pues, tú sabes que estoy, yo soy transparente cuando yo recomiendo algo, luego saco el resumen, si es bueno, si es malo, pues, eso es parte del show, ¿no? No siempre puedes acertar este mes. No nos ha ido muy bien en los meses anteriores, siempre sacamos un 20, 25, 30% y este mes, pues, un 0.73%. Si te gustó este video, dame un like, por favor, dame un like y comparte este video en redes sociales. Ayúdame a crecer, ayúdame a llevar este mensaje maravilloso de que hay tantas oportunidades en el criptomundo. Mucha, 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 mucha gente. Tú sabes, también aquí abajo encuentras tú todas las herramientas que necesitas para ganar dinero con criptomonedas, bonos en Bybit, por ejemplo, encuentras un robot de trading que hace trading para ti. Si tú no sabes hacerlo o apenas lo estás aprendiendo, el robot lo está haciendo, ya hay mucha, mucha gente conectada a este robot. Encuentras también entrenamientos gratuitos, encuentras grupos pagados, encuentras señales de trading, encuentras todo lo que tú necesitas, aunque tú hoy no sabes nada todavía. Allá abajo en los enlaces encuentras todo lo que tú necesitas saber y espero que nos vemos en uno de mis próximos videos. Si tú sabes que también hay un sorteo, aquí también encuentras el enlace del sorteo. ¿Por qué? Porque cuando llego a 100 mil, a 100 mil suscriptores, voy a hacer un sorteo donde voy a sortear mil dólares en Bitcoin, dos leches enano y mil dólares en productos en los que te conviene participar aquí abajo en el sorteo. Te dejo el enlace del video donde explico todos los pasos y nos vemos muy pronto en uno de mis videos. Si no estás suscrito, yo creo que deberías hacerlo porque yo de vez en cuando saco videos, no tengo un horario exacto, pero si te estás suscrito y tienes la campana, a veces son videos que son muy sensibles al tiempo. Te digo, ¿sabes qué? Esta criptomía hay una noticia tal, pum. Hay que comprarla ya unos 12 o 24 horas después, ya pasó todo, entonces activa la campana. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Chao.